esta gente acaba de ver algo que algo que te deja con esta sonrisa tal vez ya de por vida no traten de entenderlo nada como el fútbol para que un chaval diga madre mía tío y su madre conteste la señora describe el golpeo que acaba de ver como para otros es más bien lo que acaban de ver provoca cosas como que uno se tape la boca que otro se lleve las manos a la cabeza y el más comedido que parece pensar vaya no está mal ya se lo explica mucho más sencillo este caballero madre mía y otra vez madre mía messi y griezmann juntos levantan el brazo se miran ríen porque un gol así también tiene el poder de unir lo que parecía distante ernesto valverde observa la jugada levanta las cejas y si es que qué va a decir no traten de entenderlo porque la madre mía es imposible comprender lo incomprensible el ritmo salido yo 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 yo